EN ESE ENTONCES ARQUERO DE LOS RAYADOS, ESTO SUCEDÍA EN LA APERTURA 2011, DONDE ÉL LE CONTÓ EL NÚMERO DE ESTRELLAS QUE TENÍA MONTERRÉY Y NO ASÍ TIGRES, INDICANDO QUE HABÍAN GANADO CUATRO TÍTULOS DE LIGA Y UNO DE CONCACAF, A PARTIR DE ESE MOMENTO SE VOLVIERON ENEMIGOS. Y AHÍ MAMÁ, EL CLÁSICO CENTENARIO ES LA NÚMERO 19 EN APERTURA 2013 SE DISPUTÓ LA FESTEJO POLÉMICO DE ALDO DENÍGRIS TOTALMENTE MOSTRADO PORQUE DESPUÉS DE MARCAR EL GOL SE SACÓ LA PLAYERA, EN LA FÉRNULA 5 TIGRES SE LLEÓ EL DUELO 3 A 1, SON DOS ANOTACIONES DE ALAN PULIDO, EL POLÉMICO Y UNA DE LUCAS LOBOS, UNA RIVALIDAD QUE MANEJA LA CIUDAD. ESTE FUE UN FESTEJO POLÉMICO DE ALDO DENÍGRIS QUIEN ANOTA TIGRES Y SU AMOR A RALLADOS QUEDÓ TOTALMENTE MOSTRADO PORQUE DESPUÉS DE MARCAR EL GOL SE SACÓ LA PLAYERA Y LO MOSTRÓ FRENTE A LA BARRA DE LOS TIGRES. HAY QUE RECORDAR QUE ALDO DENÍGRIS PASÓ POR LAS FILAS DE LOS AURIO AZULES, POR ESO FUE TAN NOTORIO TAMBIÉN EL TIPO DE FESTEJO QUE TUVO. EL NÚMERO 17, UNO DE LOS MOMENTOS DEL CLÁSICO REGIO FUE LA BIENVENIDA A PIERRE GUIÑAC, SU PRIMER CLÁSICO REGIO. FUE QUE EN LA APERTURA 2015 EL FRANCÉS SE ESTRENÓ COMO GOLEADOR Y DEMOSTRÓ QUE ESTABA PARA SER LOS TIGRES, LLEGÓ PARA QUEDARSE Y PARA ESCRIBIR SU NOMBRE CON LETRAS DE ORO EN LA HISTORIA DE ESTOS TIGRES. HOMBRE DE TANTOS AÑOS. ASÍ ES EL FÚLBOL. NO TENEMOS QUEJA DE NINGUNA NATURALEZA. NINGUNO DE MIS JUGADORES TIENE QUEJA DE NINGUNA NATURALEZA. SOLO ES UNA, DOS, TRES. SIGQUITI UNA, LA MISMO MAN. SIGQUITI UNA, LA MISMO MAN. HA DIGO. ESO LO HIZO CARLOS MILOX Y LA LEYENDA DE LOS TIGRES PARA CALMAR LOS ÁNIMOS DESPUÉS DE QUE SU JUGADOR PACO SÁNCHEZ HAÍA SIDO EXPULSADO JUNTO AL ABUELO CRUZ DE LLEGÓN.